Vuelvo Jorge, muy bueno, lo suyo es muy bueno, ya vuelvo. Lo que pasa es que queremos ampliar con Diego, que tiene las escuchas de la madre. Ahora, para la señora que es mayor que nosotros y que dice muy buena familia, nunca se termina de saber con quién está uno, nunca. Ni en las mejores familias que hay, siempre las cosas cambian. Acá, acá, algo cambió en la cabeza de ese hombre. Bueno, exactamente, poco se puede agregar al excelente informe de Jorge Pizarro. Lo que sí podemos dar como un dato, y fue de la boca, de la madre, de Daniel Linares, es que dijo lo siguiente, me gustaría escuchar esta escucha, por favor. Me va a dar un ataque de locura. Me dijo, mamá, yo ya sé que él le calienta la cama. Le digo, Daniel, quédese tranquilo. Le digo, a mí me quitaron la dignidad, me quitaron mi amor propio. Él siempre decía esas cosas. Yo perdí la dignidad. Porque ella, él le dijo muchas veces de volver, y ella no quería volver. Acá hay un problema de pareja que ella no quería volver. Exactamente. Hace una semana, me contaba la madre que habían estado hasta ese mismo día que pasó esta tragedia. Esa misma tarde, él le había dicho a su madre que estaba muy dolido porque él no le dejaba ver a sus hijas, y además que no quería volver con él. Él le pedía devolver, ellos estaban viviendo en esa casa hasta diciembre, como lo explicaba Jorge Pizarro, con una reforma que se había realizado en esa casa, que adelante vivían los padres, por una plata que había recibido Zulema, la mamá de Daniel, por el fallecimiento de su padre. Ahora, lo que sí me gustaría aclararte es que la policía, ayer nosotros estuvimos con el comisario Basualdo, y nos decían que no sabían verdaderamente cuál era el porqué de este terrible homicidio. A ver. Sí, de este terrible homicidio. Pero qué pasa, él fue armado a ese lugar. Él quería matarla, él quería... Sí, sí, eso está... A todos o a ella. A ella. Lo que pasa es que algo que me decía el comisario Basualdo dijo, él lo que quiso es ganar tiempo, quiso matar a toda la familia para poder desaparecer, y que esto quedara como un robo en esa casa. Que eso también habla, Mauro, de que él no estaría tan loco. O sea, te iba a preguntar si está vivo, si vos qué crees. Mira, yo, Mauro, creo, por lo que hablaba ayer con el comisario Basualdo, si bien él decía que si por un caso puede llegar a estar muerto, es decir, no se dio cuenta de lo que hizo y se mató, pero por indicios, él sabía que la iba a matar, y él no estaba drogado. No estaba drogado. No, 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 por cómo actuó y de la manera que fue a matar a cada una de las personas para poder ganar tiempo y que todos piensen que esto fue un robo, él no estaba drogado, él estaba con su conocimiento total. Él quería matar a su mujer porque ella, no era por la cuota de alimentos, Mauro, era porque ella lo había abandonado y estaba con otro hombre. Se lo confesó la madre y eso lo dijo la madre a nosotros. Pero dentro de un ratito, bueno, están procesando, Mauro. Ahora no, están procesando y la escucha más. Exactamente. Ya voy, Pizarro, a completar este tema que es tremendo. Dice la señora Calabro, vamos. Ayer comentábamos con sorpresa unas curiosas declaraciones del presidente de la Rúa donde se deshacían elogios en relación a la unificación del sindicalismo. Bueno, en realidad todo tiene una explicación, nada es gratis en política. Ayer por la noche, devolución de gentilezas. Daer Moyano, Moyano, Daer, concurrieron a la residencia presidencial de Olivos a compartir una escena con Cristian Colombo, con el propio de la Rúa y con la ministra Patricia Bullrich. Tres horas estuvieron allí sin atragantarse, lo cual ya es milagroso. Después, el vocero oficial de la reunión fue Cristian Colombo, que dijo que se trata de un encuentro habitual, como otros que mantiene el presidente con distintos sectores sociales, que se habló de temas que tienen que ver con la problemática del país y que de ninguna manera esto tuvo que ver ni con el plan de acciones sindicales que en este mismo momento casualmente está por anunciar oficialmente el sindicalismo, ni tampoco tiene que ver, dijo Colombo, con eventuales cambios en el gabinete, aunque casualmente el gran ausente de ayer por la noche fue el ministro de Economía, don Domingo Felipe Cavallo. Gracias, se preparó.